Hola, hola chicas. Excelente día para todas ustedes. Chicas, el día de hoy vamos a trabajar un pan sal moleado relleno de piña y bañado en tres leches. Vamos a compartir con ustedes aquí en De Boca en Boca Cakes como trabajamos nuestros rellenos la forma en que nosotros trabajamos. Y empezamos por partir mi pan a la mitad y ahorita les enseño la miga de mi pan. Miren que hermosa. Este es un pan marmoleado y voy a trabajarle bañado en tres leches. Lo vamos a separar y vamos a ponerle en este bañado en tres leches. Bien, bien bañadito chicas. No lo quiero remojado. Si mi pan fuera tres leches lo pongo en el molde y lo relleno de tres leches para que el pan todo lo absorba. No es tres leches, es solamente húmedo en tres leches. ¿Ok? Y ahora sí vamos a poner una base y vamos a empezar a distribuir muy bien en todo el contorno de mi pan. Distribuimos bien. y vamos a poner el borde. Chicas, súper importante aquí de boca en boca que así lo trabajamos. ¿Ok? Trabajar el borde que lleva cada uno de nuestros rellenos. ¿Por qué, chicas? Porque eso va a hacer que nuestros rellenos no se salgan cuando ya estemos decorando nuestro pastel. Entonces, ojo, vamos a trabajar borde siempre. Después vamos a colocar la piña. Yo estoy utilizando una piña enlatada en almíbar. Bastante cantidad de piña para que nos salga muy, muy rico. Y distribuimos, miren. Bien distribuimos. Aquí donde nos hace falta ponemos un poquitito más. Y yo utilizo, chicas, este tipo de piña. Este que ya tiene como molidito. ¿Ok? No trabajo la piña en cuadritos ni la piña muy entera porque al momento de yo cortar los bordos hacen que mi pan se desvíe y entonces se nos corte, se nos haga un mal corte. ¿Ok? Y como muchas veces, chicas, acuérdense que las personas que cortan el pan no son expertas como nosotras las reposteras, pues tenemos que facilitarles el trabajo para cuando ellas lo partan. ¿Ok? Entonces estoy trabajando piña ya un poquito molida. Ustedes, si no la encuentran así ya a la venta, por favor, póngala un poquitito en un mixer o en una licuadora y mézclala un poquito cuando viene entera. Vamos a bañar la otra parte del pan que cortamos la otra mitad. Bien, la bañamos en tres leches. En tres leches yo estoy utilizando leche evaporada, leche condensada y leche regular, chicas. Es lo que manejo. En partes iguales, una taza, una taza, una taza o un vaso, un vaso, un vaso. Depende de las cantidades que vaya a ser. O un bote de cada uno y una taza de leche. Después voy a tomar mi pan ya húmedo y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Después de esto, chicas, lo que hacemos nosotros aquí en De Boca en Boca Fakes es emparejar muy, muy bien todo nuestro pan antes de decorar. ¿Cómo emparejamos? Hacemos esto. ¿Ok? ¿Para qué? Para atrapar la miga que nos pudo quedar ahí en la orillita. Igual vamos a limpiar muy bien los bordes para que no nos quede nada de sucio y nos ensucie nuestra crema. Y empezamos a emparejar, miren. todos los huequitos que quedan en unión de la base con el pan tienen que quedar bien cubiertos. Estos huequitos, miren, de abajo. Esto es para atrapar toda la miga, chicas, y al momento de que ya coloquemos el chantilly que va a llevar puesto ya nuestro pan con el que lo va a cubrir esté nuestro pan perfectamente nivelado y perfectamente cubierto todos los huequitos que pueda tener. Los huequitos que se nos hacen al momento que rellenamos. Porque, chicas, para tener un buen resultado de un buen pastel, de un bonito pastel, lo importante es la base. Esta es nuestra base. Debe de estar parejita, debe de estar bien cubierta. Miren, cuando hablo de parejitos y se fijan, miren, aquí se ve un hoyito desanivelado, un borde desanivelado. Todo esto debe de quedar a nivel. Todo esto debe de quedar a nivel. Para que el pan desde un inicio, chicas, desde que empecemos, es como una estructura de casa. Si nosotros no tenemos una buena estructura desde inicio, va a haber un mal resultado. Es la misma. Debe de haber una muy buena estructura antes de empezar ya la elaboración de nuestro pan, de nuestro pastel. emparejamos muy bien. Dejamos muy bien nuestra estructura. Como yo voy a cubrir, chicas, con chantilly, yo veo un poquito hacia abajo esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner un poco más para darle el nivel que requiero. Porque acuérdense que es mi base. Si fuera a cubrir con fondant, debe de quedar desde una vez ya listo. El pan en sí debe de quedar muy recto. porque no nos permite el fondant corregir después. Entonces, cubro bien esta parte para emparejar. Miren. Les decía que si yo voy a utilizar fondant, no puedo poner tantísima cantidad de chantilly porque el peso del fondant me lo va a bajar y se va a ver chueco. Entonces, tiene que estar el pan bien derechito desde un principio. Mi base tiene que ser perfecta. Si es chantilly tenemos un margen de error o un margen de corrección como el que teníamos ahorita. Aquí ya quedó parejo, miren. Y ahora sí vamos a colocar ya el chantilly perfectamente bien, chicas. Yo lo quería compartir con ustedes cómo es que rellenamos aquí en The Boca Boca Cakes y cómo preparamos nuestros pasteles para antes del forrado de chantilly. Voy a limpiar muy bien todo el contorno. Y yo utilizo, chicas, este tipo de duya. La duya gigante de Wilton. ¿Para qué? para aplicar el chantilly. Es súper importante que le demos el mismo grosor desde inicio hasta el final para que no nos vaya a quedar desanivelado nuestra cobertura de chantilly. Ojo, súper importante manejarlo así, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? vamos a rellenar de chantilly nuestra manga pastelera con la duya 789 para seguir colocando el chantilly para forrar nuestro pastel. El chantilly, el tono que estoy utilizando es un tono beige. Utilicé dos gotitas de color amarillo para dar esa tonalidad. ¿Ok? Y miren, aplico de uno solo, hago la misma presión. Hago la misma presión. Así voy a hacerlo en la parte de arriba. Voy a hacer la misma presión de principio a fin. Porque eso hace que el grosor sea el mismo en todo el pan. Ok, aquí ya terminamos y vamos a emparejar. Muy bien, emparejamos. Igual emparejamos y acomodamos chantilly en todas las paredes de mi pastel. Cubriendo también cualquier espacio que nos quede entre el pan y el bordo de mi base. Aquí nos queda un poquito, hay que emparejar muy bien. No se deben de ver nada de huecos. Emparejamos y quitamos excedentes. Quito los excedentes. Te recuerdo, sígueme chica, sígueme para que puedas estar al día con nosotros en los videos que subimos aquí en De Boca en Boca Cakes. Mi nombre es Rafaela y y me encanta estar compartiendo con ustedes chicas lo que hacemos. Miren, súper importante, antes del alisado final, dejar reposar un ratito nuestra crema chantilly para que chicas, para que el pan absorba la humedad de la crema chantilly y nos deje alisar mucho mejor. ¿Ok? Súper importante darle ese tiempo. Después yo voy a utilizar este alisado o este alisador y vengo alisando muy bien y quitando excedentes también. Es súper importante no recargar la mano, chicas. No vamos a recargar la mano, solamente estamos alisando y quitando excedentes. Si yo recargo mi mano, me voy a traer todo el chantilly. Entonces no se trata de eso. También vamos a hacerlo en la parte de arriba. Solamente retiro excesos. no recargo mi mano. Tampoco la parte de arriba. Esta es súper buena técnica para que nos quede perfecto nuestro alisado y nos quede también perfecto la simetría de nuestro pastel. Ahora yo utilizo agua, un rociador con agua, solamente es agua. Si por alguna razón se nos pasó la batida del chantilly y nos quedó seco, vamos a utilizar agua caliente para alisar. En este caso el chantilly está en perfectas condiciones, voy a utilizar agua fría para terminado, para alisado. Y ¿qué es lo que hago? Voy a poner agua, rociando agua, igual en la parte de arriba, rocío agua, y sin apoyar mucho mi mano, solamente aliso, solamente aliso. No apoyo mi mano para no traerme nada de excedente de chantilly. El excedente del chantilly ya lo quitamos antes. Aquí lo único que estoy haciendo es alisar. Limpio mi alisador y aliso la parte de arriba. Aliso la parte de arriba bien alisadita igual. No recargo mi mano, solamente estoy alisándome. Y obviamente al alisar, si hay algún excedente de la orillita, pues te lo traes, pero si te fijas es mínimo. Solamente estoy alisando, miren, es mínimo lo que se viene. Si siento que le hace falta un poquito, humedezco un poquito más y vuelvo a alisar. recuerda, sin recargar tu mano. Sorry que les repita lo mismo, chicas, pero aquí es el error que cometemos la mayoría cuando estamos aprendiendo. Recargamos nuestra mano y vamos dejando nuestro pan sin nada de cobertura de chantilly. por eso enfatizo en que no recargues tu mano, solamente alises, suave. ¿Ok? Y miren qué bonito resultado de alisado. Está ideal para pintar en caso de que lo quisiéramos pintar dorado, plateado, negro, azul, el color que le queramos poner encima, está ideal porque ya no se va a ver ninguna marca. Ahora voy a limpiar la parte de mi base con la pura esquinita limpio, miren. Quito todo el excedente. Esto es para cuando queremos trabajar pasteles sin borde. aquí está chicas hemos estado con ustedes un día más. Te recuerdo cualquier duda que tengas sobre el alisado del chantilly por favor sígueme aquí en este tiktok y ahí tengo una opción de comentarios ponme tus comentarios si tienes alguna duda y con gusto te respondo. excelente día espero que haya sido de provecho esta clase para ti chaito chai chai let's